En las últimas horas se han generado más traslados de reos de diferentes centros penales del país a cárceles de máxima seguridad, entre ellas el Pozo 1 y el Pozo 2 en Islama, Santa Bárbara y Moroselí, municipio de El Paraíso. El día de ayer se realizaron traslados desde diferentes centros penitenciarios del país a centros penales de máxima seguridad. Se realizaron alrededor de 95 traslados de los centros penitenciarios de Trujillo, San Pedro Sula, Choluteca y Tegucigalpa. Esto con el propósito, siempre siguiendo las directrices del señor presidente de la república en cuanto a recobrar el orden y control de los centros penitenciarios del país. Tenemos que recordar que estos centros penitenciarios de máxima seguridad han sido construidos para personas de alta peligrosidad y alta agresividad y esto es lo que se ha estado realizando para tener control y orden en los centros penitenciarios del país que se ve reflejado en seguridad al exterior de los centros. Estos movimientos necesitan un verdadero análisis para dar paso a las acciones que realmente necesita el tema de seguridad en el país y sobre todo no ver estos operativos como conductas populistas, asegura esta exfiscal. Debe ser también producto de un análisis exhaustivo y debe también preverse si esas cárceles de máxima seguridad realmente van a generar una rehabilitación. El privado de libertad continuará siendo un ser humano, considero que esas conductas populistas, en las cuales las rechazo de hacerles sentir al pueblo que trasladando los privados de libertad a cárceles de máxima seguridad reducirán los delitos, es totalmente falsa. Por cada 100.000 habitantes, ¿cómo se ha reducido significativamente en el país? Y esto pues obedece a los traslados que se han realizado. Para miembros de sociedad civil estos operativos han llegado a fortalecer el control dentro de los centros de detención. Esta gente, aunque haya cometido crímenes fuertes, no puede estar en hacinamiento, por un lado. Por otro lado, no puede estar esa gente convergiendo con otras personas que de repente el nivel o la magnitud de su crimen no tiene nada que ver. Y terminan estos prácticamente empoderándose de ellos y aleccionándolos para convertirse en verdaderos delincuentes. Entonces yo creo que, por incluso la influencia que esta gente estaba teniendo desde las cárceles hacia afuera, era necesario ya dar este paso y que esta gente entrara en otro nivel de reclusión. Según estadísticas del Instituto Nacional Penitenciario, ya suman más de 3.000 reos que guardan prisión en cárceles de máxima seguridad, acciones que podrían continuar en los próximos días, llegando a reflejar bajas en homicidios en el territorio hondureño. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con mi imagen de Militar Sánchez les informó José Varela.